Sebastián López López, representante de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, por su sigla CIOAC, denunció que los encargados de administrar la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación Oaxaca, lucran con los recursos otorgados a los productores. Sin mencionar nombres, explicó que existe una mafia dentro de esta dependencia, que condiciona a productores a adquirir insumos con proveedores determinados, con quienes tienen contratos preestablecidos y si no lo hacen, les retienen el dinero. Esto, durante la manifestación a las afueras de las instalaciones de la Zagarpa, por productores de café provenientes de la región de La Cañada, adheridos a la CIOAC, quienes exigieron el pago de un recurso de 400 mil pesos, en beneficio de 161 cafeticultores, el cual ya fue aprobado hace un mes y hasta el momento no ha sido entregado. En aproximadamente un mes, la oficina central de Zagarpa aprobó un recurso para productores de café, para 161 productores de café, con un monto aproximado de 400 mil pesos, sin embargo, a tres días de que pueda dispersar la dependencia aquí en Oaxaca, la delegación en Oaxaca, no se ha hecho. Corremos el riesgo que el miércoles se reintegre a la federación ese recurso, a pesar de que el gobierno federal ya lo aprobó y por eso nos estamos manifestando. Y la otra, que es, creo, lo más grave, más allá de los 400 mil pesos, porque finalmente es un proyecto pequeño. Creemos nosotros que hay una mafia tremenda con la cuestión de los proveedores. Hay un convenio, que si bien no es oficial, existe en la práctica, entre proveedurías y dependencias estatales y que muchas veces ese tipo de cuestiones, como la que estamos pasando ahorita, nos están orillando o nos quieren orillar a tomar determinado proveedor sin que nosotros querramos, por las condiciones en que pone. Lucran con el recurso de los productores, ¿no? Que en este caso, que para ellos es preferible que se reintegre ese recurso a la federación, que acatarse a los condicionamientos de los productores, a pesar de que nos estamos guiando por las reglas de operación de los programas. Se está buscando una mesa de diálogo desde la semana pasada. Habíamos llegado ya a ciertos acuerdos. Desde la Nacional de Zagarpa Central habíamos llegado a ciertos acuerdos, sin embargo, aquí no se está cumpliendo. Yo esperaría que hoy, más tarde, en una hora, nos estemos reuniendo con el delegado. Eso es lo que estamos buscando, que nos reunamos con el delegado Lino Velásquez. Los manifestantes indicaron que no se van a retirar del lugar hasta que el delegado de la Zagarpa, Lino Velásquez Morales, acceda a entablar a una mesa de diálogo y les entreguen este recurso, ya que de no ser así, este deberá ser regresado a la federación el próximo miércoles, afectando a 161 productores de café que gestionaron estos apoyos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.